Saludos desde el pabellón de deportes de las comas en Igualada. Ahí tienen a los protagonistas, hoy el Igualada Hockey Club y Noya Fresenet, en el encuentro de vuelta de la segunda fase de la Liga Europea de Hockey sobre Patines. Una competición en la cual están incluidos 18 equipos, ya se han disputado varios encuentros de vuelta, pero por parte de España es Barcelona, Vicky Igualada y actual campeón de la Liga Europea, Noya. Estos son los equipos que están representando a España en esta segunda fase y ya podemos adelantar algunos resultados. Podemos decir ya efectivamente que se han producido ya novedades, novedades importantes, porque el paso de arco ha eliminado al Bercelli, el finalista de la pasada edición, tras imponerse 4-2 en su pista y igualar ayer 3-3 en Bercelli. El Big no ha tenido ningún problema para deshacerse del Ginep, ayer se impuso por 9 goles a 1, el Sporting de Lisboa y Benfica también ha quedado, ha dejado apeado al conjunto holandés, 11-1 al Valkensbach. El Noya y Igualada, uno de estos dos equipos que están ahí formando para hacer el saludo ritual al inicio de un partido internacional, ahí vamos a las alineaciones, por el Igualada, Fernández, Cimantiba, Albert Forguera, Santicarda, David Isquet, Xavier Ruiz, Jordi Guillén, David Cáceres, Eduardo Polán y Jabrola, el entrenador, Albert Arrida. Ahí están, con ese saludo, ese grito habitual, el Igualada, con su indumentaria habitual, camisa azul y grana, y el Igual, el Noya Fresenet, hoy cambia de indumentaria, viste de amarillo y negro, al coincidir sus colores con los del Igualada. Al ser el equipo de casa, le permite el reglamento, estar ahí en, con indumentaria habitual. Por parte del Noya, Fresenet, con dorsal número 1, Alex Camps, el 2, David Cañada, Toni Sánchez lleva el 3, Jordi Cañada el 4, Xavier Caldú el 5, Peravarias el 6, Vargallo 7, Monferri el 8, Kavistain lleva el 9, y Valdris el número 10. El entrenador, ahí tiene usted la alineación, Manel Barceló, es el entrenador del Noya Fresenet, un equipo que efectivamente es el actual campeón de la Copa de la Ceres, la ganó el pasado año, aquí vemos a Albert Tarrida, con su gesto habitual, cara seria, cara de muy pocos amigos a la hora de iniciarse el encuentro. En el centro de la pista vemos al colegiado italiano, Roberto Manetti, cuando vemos ahí, con cara más sonriente, a Manel Barceló. Decíamos que el colegiado es el italiano Manetti, de Follónica, Italia, ya el pasado año, ya vino a esta pista para dirigir encuentros, de ahí que efectivamente, conozca muy bien a los adversarios, y el 5 inicial, que nos ha puesto en pista, Albert Tarrida en la portería, Daumaya Verola con el número 2, Iván Tibau con el número 9, Eduard Polán, el 7 lo lleva Jordi Guillén, y el 3, Albert Folguera, por parte de Noya Fresenet, estamos viendo con dorsal, Monferry con el 8, lleva el número 5, Xavi Caldut, que nos queda un momento parado para comprobar, el número 7, Vargas Llot, y campo atrás, Vera Vargas, y en la portería, Alex Camps, son los hombres, que Manel Barceló, ha creído más convenientes, para el inicio, de este encuentro de vuelta, de la segunda fase, la alineatoria de la segunda fase, de la liga, europea, de clubes, una fase, como ya les hemos dicho, para la ronda final, o para la siguiente ronda, paso de arcos, cupating big, sporting de Lisboa y Benfica, fútbol club Barcelona, Novara, o Porto, y la sorpresa ha sido, la del Gerner Bay de Inglaterra, que ha apeado de la competición, a la fin de equipo francés, que era superior, pero que ayer, consiguió tablas, en su visita, la reche de Francia, cuando se produce una falta, una falta, que indica el colegiado italiano, señor Manetti, también ayer, que produjo un resultado, correspondiente, a la liga, de división de Norte, sobre patines, el Voltrega, se impuso por 4 a 0, al Mátaro, ahí lleva la bola, Xavi Caldón, manda, para que la juegue, perfectamente, que la varia, para ver delante de la cabeza, no tiene que pasar, manda en profundidad, recibe, Vargas Lló, recuerden, que el pasado encuentro, no pudo, jugar, porque se encontraba, sancionado, por la, una cartulina, que la había mostrado, en la pasada edición, en la Copa de la Terras, y la cumplió, ante, el Igualada, pero hoy, se ha vestido, para ayudar a su equipo, recorrer, dado que el resultado, que traen, el Noya, de casa, es adverso, en casa, perdió, ante el Igualada, por 4 a 3, trae un gol, en contra, tendrá que exponer, mucho, el conjunto, de la localidad, del Cava, San Saludrín, y la Noya, para tratar, de eliminar, al Igualada, ahí vemos, como amaga, Barcallo, levanta la cabeza, deja para que la juegue, Monferri, este, cambia al lado contrario, vuelve nuevo, Barcallo, es el motor, del equipo, de San Saludrín, peligro, perfectamente, Llaverola, y recupera, Jordi Guillén, que tiene que parar el juego, esperando a que sus compañeros, se sitúen, para poder desenviar la bola, ahí está, Iván Tibao, manda sobre, Albert Folguera, que está aquí llena, la media vuelta, intenta, pero mete, perfectamente, pero a verías, el stick, controlando, paranoia, Barcallo, Javier Caldut, cuando el colegiado, ha indicado falta, falta, en ataque, del, Noia, Freysener, ante, ante el Caprabo, Igualada, aquí, en el, pabellón, de las comas, las comas, de Igualada, poco público, algo más de, media entrada, lastima, porque el encuentro, merece la atención, sobre todo, cuando son, dos equipos, muy próximos, de localidades, muy próximas, Noia, de la comarca, del Penedés, y el Igualada, de la comarca, de la Noia, hay pocos kilómetros, unos 17 kilómetros, entre ambas poblaciones, cuando se produce, este penalti, penalti, que indica, el colegiado, Manetti, ahí le tienen ustedes, da la sensación, como si estuviera, un poco nervioso, el colegiado italiano, por los movimientos, que tiene, por la pista, se mete, mucho dentro, del terreno, que es para los jugadores, lanzó, Jordi Guillén, y, paró, al escamo, cuando se ha producido, una nueva falta, a favor, de la Igualada, Jordi Guillén, deja la bola, a Eduardo Polán, está ahí, va en Tibao, ahí está la lucha, por defender la zona, los hombres, que dirige, Manel Bartoló, y va en Tibao, manda hacia atrás, de Eduardo, y va en Tibao, rotando, sobre su propio eje, para intentar así, desplazar, la férrea defensa, y no va a faltar, observen, una vez más, al colegiado, como va a saltitos, hacia el lugar, donde se ha producido, la falta, donde efectivamente, el árbitro, debe correr, todo el lateral, de la banda, para así, intentar, dejar espacios, suficientes, donde puedan, los jugadores, de ambas, equipos, poder, desarrollar el juego, a la perfección, el caprado, igualada, a la izquierda, de sus imágenes, a la derecha, el novia Freysenet, y este hombre, Fergie Monferri, pera varias, hay un campo atrás, que lo señala, el colegiado, y le tiene que ser de espalda, al italiano, Manetti, cinco minutos, de este primer tiempo, se mantiene el resultado, como, se inició el partido, igualada, cero, y novia, Freysenet, cero, Iván Thibao, manda a sobrar, Albert Folguera, el que le manda la cabeza, Iván Thibao, en profundidad, Jordi Guillén, intenta el hueco, no puede, cumplió perfectamente, al stand, evitando que la bola, se le fuera al fondo del cajón, y contraataca rápidamente, Vargas Lloro, que cierra el paso, de Jordi Guillén, recupera, para el igualado, a Eduard Polán, y manda en profundidad, para que Iván Thibao, juega al lado, contra ti, Albert Folguera, lanza, mete perfectamente, el stick, Xavi Caldut, y desvía, la trayectoria, de la bola, y desvía, podemos hacer ya, ubicaciones, de los equipos, para la siguiente ronda, en el grupo, en caso de que la igualada, se proclame vencedor, de esta eliminatoria, sería, igualada, Benfica, o Porto, y paso de arco, un grupo, bastante difícil, para la igualada, y en el grupo, estaría, compuesto por el Barcelona, Novara, Herner Bay, y, Club Batim Vic, en caso, de que el vencedor, fuera, el Noia, Freixenet, en el grupo, estaría formado, por Barcelona, o Porto, Herner Bay, y, Noia Freixenet, y el B, lo formaría, Novara, Benfica, Patim Vic, y paso de arco, cuando, por ataque, Iván Tirado, lanza, y, sale perfectamente, Alex Camp, evitando que la bola, perla, atraviese, la línea de gol, ahí le tienen ustedes, al guardameta, de Noia, Freixenet, ordenando, a la defensa, también ayer, se disputaron, encuentros, de, la copa del hacer, la fase previa, ya hay un equipo clasificado, el Vilafranca, dado que, los dos partidos, se han disputado, en Vilafranca, ante el conjunto, austriaco, Villar, y la totalidad, el montante, del resultado final, de la eliminatoria, ha sido, Vilafranca, 28, Villar, 2, no hay que olvidar, que ayer el encuentro, no finalizó, aunque el conjunto, catalán, iba venciendo, por 17, 0, tras, lesionarse, el guardameta, titular, el Reus, deportivo, cayó derrotado, anoche, ante el, hockey club, Barcelos, por 5 a 2, el Salerno, se impuso, por 6 a 0, al Guijan, Mestras, el Real Alcobendas, no tuvo ningún problema, para, vencer, al Lichon, de Inglaterra, por 15 a 1, y un resultado, sorpresa, porque el Liceo, tendrá que apretar mucho, en el acelerador, en tierras, tras alfinas, si quiere apear al Prichino, tan solo ayer, pudo derrotarle, por 5 a 4, en la Coruña, y entre, equipos, portugueses, Alenquer, y Barceliño, fue igualada, a 4, Alenquer, 4, Barceliño, 4, fueron los resultados, que se han producido, ayer, en las competiciones, continentales, Liga Europea de Clubes, y, Copa de la Terras, por anotar, por los micrófonos, de ambiente, el frío, que hace aquí, en este pabellón, corticando, la peña, que anima, a la igualada, nadie abre la boca, para no perder calorías, cuando lleva la bola, Jordi Guillén, se va, para la tercera zona, ahí le tiene usted, mando Iván, Iván, en profundidad, hacia atrás, para intentar, que Eduard Polán, vuelva a realizar el juego, desde la parte, de la línea central, de la pista, ahora es Albert, Volguera, y Bantibao, con esa rapidez, en el palco, se encuentra, y gol, y gol, de Jordi Guillén, autor del tanto, cuando estamos hablando, que en el palco, estaba el seleccionador, nacional, observando, observando, a los jugadores, Jordi Guillén, con el marcador, por delante, 1 a 0, ya en el marcador, el igualado, empieza ya, a encauzar, la eliminatoria, ahí está, de nuevo, en terreno, de Noia, controlando, perfectamente, la bola, Eduard Polán, a la derecha, recibe, Iván, y Bantibao, mandará, sobre, Albert, Volguera, Eduard Polán, a Jordi Guillén, y, trianclando, cambiando las posiciones, intentando, abrir, cuando vuelve de nuevo, casi estuvo, a punto de contactar, con la bola, el stick, de Jordi Guillén, pero se anticipó, una vez más, la férrea defensa, de los hombres, de Manel Barceló, deshaciendo así, el peligro, para su área, atención, se va, se va, perfectamente, estaba Llaverola, y en dos tiempos, consiguió, despejar, como ahora lo hace, igualmente, Alex Camps, y falta, falta, que indica, el colegiado, italiano, a favor de Noia, ahí vemos, espaldas, a Iván, Tibau, ver a varias, más serio, ese hombre, que lleva la bola, en este momento, para el Noia, Freixen, manda, manda en profundidad, ahí recibe, Monferri, tiene que recuperar zona, porque, le cierra el paso, perfectamente, Eduardo Solán, y manda, para que la juegue, Salgui, Vargasllo, Iván Tibau, recupera para la igualada, el tiempo, sigue transcurriendo, el marcador, refaborece, al conjunto, propietario de la cancha, el Caprabo, igualada, club, que tiene, toda la posibilidad, de organizar, la liga final, o la fase final, de la liga europea, de clubes, sigue el juego, sigue, el cambio de posiciones, sigue intentándolo, una y otra vez, el igualada, de aumentar, la ventaja, ya son dos goles, los que tiene que marcar, el Noia, para poder, intentar, jugar la prueba, cuando vemos ahí, como le cierra, en falta, Vargasllo, y el colegiado italiano, la señala, falta, a favor, del igualado, la falta peligrosa, casi, casi, en, el punto fatídico, verás, el hombre, que ponga, la bola en fuego, cuando ha entrado, a la cancha, Santicarda, por parte, de la igualada, y gol, gol, de Jordi Guillén, en un principio, despertó, perfectamente, la bola, Alex Camp, y Jordi Guillén, ahí lo tienen ustedes, ha puesto el segundo, tanto, para, el igualado, vean, como despejó, pero no pudo evitar, aunque rectificó, perfectamente, Alex Camp, no pudo evitar, que la bola se les fuera, al fondo del cajón, minuto, doce, de este primer tiempo, dos a cero, en el marcador, a favor, del Caprabo, igualada, cuando, pide, tiempo muerto, Manel Barceló, aprovechando la ocasión, para hacer el cambio, se retira, Barcallo, y sale en su lugar, Cabezán, ahí tiene el banquillo, de Noia, Manel Barceló, aquí vemos a, Albert Arrida, dialogando, como es habitual, con la pizarra, con sus hombres, de espaldas, los veteranos, y esta es la estadística, los goles, tiros a puerta, nueve, siete entre palos, un penalti, fallado, asistencia es una, contraataque cinco, falta recibida, seis, falta cometida, seis, falta recibidas, nueve, creo que es una buena estadística, así lo refleja el marcador, y le vemos, otro semblante, Albert Arrida, este es el Noia, cinco, cinco entre palos, asistencia es una, contraataques, cuatro, faltas cometidas, nueve, faltas recibidas, seis, han podido escuchar ustedes, algunos, silbidos, del respetable, que se ha dado cita aquí, para presenciar, el encuentro de vuelta, de la segunda fase, entre, estos hombres, el taprado, igualada, y, Noia, Freysenet, ahí ya, se ha cumplido el tiempo, establecido el minuto, vemos dialogando, aquí Alex Camps, que va hacia la portería, para situarse, y falta, que va a sacar, el Noia, el Noia, moviendo la bola, perfectamente, Xavier Calum, anda sobre, Monferri, este por el centro, pasa en profundidad, no puede, efectuar, la jugada, y tiene que abrir el dolor, para que la, lleve, Cabestán, falta, falta, falta de Albert Folguera, a, Monferri, Sergi Monferri, de pala, intentó, sorprender, pero a varias, pero estaba bien, si no, ya veronla, aunque la bola, salió a la izquierda, del marco, que defiende el jugador, del taprado, y la bala, falta, en ataque, hay, problemas, con el colegiado, está muy pendiente, de lo que sucede, en la, en la parte trasera, en las áreas, y de ahí, que evidentemente, esté señalando, constantemente, faltas de ataque, nueva falta, a favor de Noia, sacó rápidamente, la jugadora, pero a varias, se va a pasar de la portería, intenta, y, aquí no ha pasado nada, dice que siga el juego, cosa que aprovecha, Albert Folguera, frente con la bola controlada, Santi Carda, levanta la cabeza, a la izquierda, recibe Albert Folguera, Santi Carda, cambia, permuta su posición, se va en cara a portería, le está, golpeando, y el colegiado, no sanciona, Cabinstein, le fue dando, con el canto del stick, aquí vemos a Alex Camp, como está, situando a sus hombres, Eduardo Polán, abre de atrás, Albert Folguera, recibe, vuelve a cambiar, la bola, a poder de, Santi Carda, Santi Carda, deja para que la juegue, el veterano, Jordi Guillén, Casco a punto, recupera el Noia, atención, 3 para 3, se forzó, perfectamente a ver, el fordera, va con la bola controlada, lanza, salió de la portería, ahí con el pecho, Alex Camp, consigue desviar, la bola, el público, todavía no ha entrado en calor, está pidiendo, está pidiendo ahí, llabrola que le permita, el colegiado, ir al banquillo, para que le limpien, el sudor, ahí, ahí, observen, como, se limpian, perfectamente, está conforme, y vuelve a recuperar, su posición, que es, defender, el marco, bola, ahí está el movimiento, ahí, la lleva, perfectamente, Monferri, se va hacia la esquina, le empuja, le desplaza, y falta, falta de Jordi Guillén, a Monferri, y vértelo, y vértelo, y vértelo, en la tela, ¡como, lo que es, en la tela! ¡Cambi, ¡Cambi! 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 Tentó, de muñeca, sorprender, como también lo intenta, ahora en este momento, Tommy Sánchez, un jugador, que ha sido, preseleccionado, por Miquel Humber, para el encuentro, del próximo, día 26, que se queda en el público, como es el que está dirigiendo, la orquesta, para que el colegiado, amonese, a, Tony Sánchez, por la entrada que hizo, ahí tiene usted, ya ha mostrado la cartulina, a Xavistein, primera cartulina amarilla, que se muestra, en estos 15 minutos, quedamos ya de juego, de esta eliminatoria, de la segunda ronda, de la Liga Europea de Clubes, entre el Zapravo Igualada, y, Noia Freysen, dos equipos, de localidades, muy próximas, entre sí, Eduardo Colán, manda en profundidad, Jordi Guillén recibe, tiene que recuperar, pero no hay falta, falta, en ataque de Santi Carra, a, Guillén Cabestáin, ahí vemos, al autor de la falta, Santi Carra, y en la cancha, por parte de Noia, su hermano, Jordi Carra, con torsional número 4, ahora están, los dos hermanos, en la cancha, Jordi Carra, por el, Noia Freysenet, y Santi Carra, por el Igualada, 9.41, para que finalice, el primer tiempo, lo vamos a hacer, a favor del Caparro Igualada, y vean la cara, de, Albert Carrida, Doni Sánchez, el hombre que recibe, intentó, pero estaba muy bien, posicionado, Llaverola, cuando, manda en profundidad, para que reciba ahí, David Busquets, un hombre, que ayer, apareció, en los periódicos, que el Novara, se interesaba, por sus servicios, para la próxima temporada, decimos, que apareció, en los periódicos, y como así, la vimos, así se la contamos, porque no hemos podido, ni hablar con el jugador, ni tampoco, dialogar, con el, presidente del Novara, ha habido un cambio, en las filas, del, Igualada, ha entrado de nuevo, Iván Tibao, y se ha retirado, a Albert Folguera, Busquets, manda en profundidad, ahí recibe, Edward Polán, Busquets, atención, dejó la bola, no hubo entendimiento, con Iván Tibao, cosa que aprovecha, el Noya, para salir de atrás, con la bola controlada, y lanzó, de, 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 muñeca, Kavistán, como hace ahora de pala, y sin sacar provecho, en abusaciones, ahí sigue, el jugador, de Noya, intentando, pero, estaba, Busquets, y es, Edward Polán, quien no sacó, provecho del contraataque, vuelve de nuevo a la carga, el Noya, por miación, de Tommy Sánchez, hay choque, entre jugadores, y falta, falta, que indica, el colegiado, ahí le tienen, dialogando, aquí vemos, el cruce que hay, el silbato, que no se oye, y tiempo muerto, tiempo muerto, solicitado, por, este hombre, por Albert Arrida, no me extraña, que el público, proteste, porque el silbato, del colegiado italiano, no se oye, ahí vemos a Albert Arrida, como, vuelve, a dialogar, esta es la estadística, dos, sigue, se mantiene el resultado, dos a cero, doce, nueve entre palos, un penalti fallado, una asistencia, cinco contraataques, catorce faltas cometidas, y once recibidas, sigue dando instrucciones, aquí vemos al colegiado de espaldas, ya veró la, ya una vez, limpiada, el protector de la careta, y aquí a Manel Barceló, con esta estadística, 10-9, una asistencia, cuatro contraataques, faltas cometidas, once, faltas recibidas, trece, y tarjeta amarilla, una, la que vio, Guillén Carbestein, por aquella entrada, que hizo, al jugador adversario, contra las vallas, cumplido el minuto, al que tiene derecho en cada tiempo, ambos entrenadores, el partido, se ha vuelto a reanudar, 7-45, para que finalice, la primera parte, Caprabo, igualada, dos, Noia Freixenet, pero recuerden, que en el encuentro, de ida, el igualada, se impuso, en el Ateneus, por cuatro a tres, a Noia Freixenet, despejó la bola, y falta, Observen, como los jugadores, no están conformes, con la decisión, de este hombre, porque efectivamente, no se oye, no se escucha, el silbato, del colegiado, Santicarda, delante tiene a, Cabestán, manda en profundidad, refiere Bantibao, intenta irse de Cabestán, y de Tony Sánchez, manda la bola de atrás, Ayacu de Busquets, tres para dos, superior de América de Noia, lanza Jordi Carda, y rechaza, la cepa, del post izquierdo, de la portería, que defiende, Jaume Ayaberova, primera aproximación, del jugador de Noia, de Jordi Carda, y casi estuvo a punto, de sacar, por todo el hecho de la acción, Tony Sánchez, recupera Cabestán, y falta, ahí lleva, Tony Sánchez, intentó sorprender, y ha habido un cambio, en las filas, del igualada, ha entrado, David Cáceres, con borsa, el número ocho en la espalda, ahí le tienen, deja para que la juegue, Santi Carda, vean como, lucha, Tony Sánchez, por la bola, David Cáceres, la anticarda, con ese tiro potente, salió desviado, a la izquierda, de la portaria, que defiende al stand, y aquí vemos, como, Vivao, protegía la bola, se le echó encima, Cabestán, provocando, esta falta, falta, que favorece, al conjunto, del Caprabo, igualada, Santi Carda, que asistencia perfecta, dio, a Iván Tibao, lástima, que este no pudo controlar, porque fue, una jugada, fabulosa, muy bien llevada, desde atrás, por Santi Carda, con esa asistencia, a última hora, Iván Tibao, no pudo sacar, 5 minutos, 19, para que finalice, el primer tiempo, 2 a 0, a favor de la igualada, cuando vuelve, a contrasacar, rápidamente, se va Iván Tibao, no tiene a quien pasar, le cierra, perfectamente, Cabestán, obligando así, al jugador, a abrir, hacia atrás, Jordi Carta, Jordi Carta, corto para, el Noia, y falta, ahí tienen a los dos hermanos, Santi Carda, y Jordi Carda, lanza, y volvió a rechazar, el poste, a ese disparo, auténtico, colocado, de Santi Carda, que intentaba, recuperar, la bola, para su equipo, es ahora, el Noia, quien lanzó, lástima, porque, el tiro, llevaba peligro, de haber conseguido, desviar, Tony Sánchez, con el stick, hubiera, hubiera tenido el primer tanto, para su equipo, sin falta, ahí vemos, al colegiado, señor Manetti, Jordi, y Jordi Carda, intentó irse su mano, lo consigue, sobrepasarle, pero, un lanzamiento, desviado, de la portería, que defiende, Llaverola, y van tirado, Busquets, esté, a Jordi, a Santi Carda, le vuelve, a quitar la cartera, a su hermano, pero ahí, estuvo muy atento, Busquets, recuperando la bola, para el Caprabo, igualada, y ahora, se balanza y gol, qué jugada, qué forma, de abajo, arriba, que nada, pudo hacer, al stand, por evitar, que la bola, se fuera, al fondo, la portería, 3 a 0, en el marcador, vean la repetición, como, de abajo, arriba, y sorprendió, a este hombre, a, a Alex Camp, que nada, pudo hacer, por evitar, que la bola, se le fuera, al fondo, de la portería, 22 minutos, de este primer tiempo, Caprabo, igualada, 3, Noia, Fresenek, 0, cuando, se produce, una nueva falta, y vemos, a Ivan Tibao, y Carturina, Carturina, para, el jugador, mucho dialogar, vamos a ver, si nos la muestra, a quien, para el jugador, número 7, de, de, noia, que es, Vargas, yo, Iván Tibao, no hubo entendimiento, aquí, se ha equivocado, aquí, se ha equivocado, el colegiado, no hubo falta, le robó, perfectamente, la bola, si acaso, hubo falta, fue al jugador, del Noia, y es, el igualado, que no va a poder, la bola, el movimiento, pero, digo, el colegiado, se equivocó, totalmente, creo, que los dirigentes, tenían que darse, cuenta del esfuerzo, que realiza, cada club, para intentar, estar presente, en estas competiciones, y habría, que indicar, o por lo menos, nominar, a colegiados, con, más talla internacional, a veces, el señor Manetti, da la sensación, como si fuera, una bailarina, de ballet, por los saltos, que da, y como se mete, anda, por toda la pista, estorbando, de lo que puede, favorecer, al desarrollo, para, calló, Cabestán, ahí está, la lucha, entre los dos hermanos, Jordi Cardi, y Santicarda, vean, como Jordi, le sujeta, el stick, cuando se produce, se saque neutral, Bola, Bola, el movimiento, nueva falta, de Cáceres, a Cabistán, intentó, sorprender, a Giaverola, quien, desde el suelo, protegió, perfectamente, la bola, obligando al colegiado, a pitar, ese saque neutral, Jordi Cardi, mandando sobre, Tony Sánchez, de falta, y, Señor presidente del comité de designación de árbitros, quiero que podrá aprovechar para tomar buena nota, porque la verdad es que lo legiado ya lo anunciamos la vez que le hemos actuado aquí en Igualada, y vuelve, vamos, no ha mejorado nada con respecto a la pasada edición, sigue cometiendo los mismos errores, sigue señalando tarde, se mete mucho en el juego, no se oye el silbato, de ahí que efectivamente tanto el público como los jugadores no se percaten de la indicación de la falta, y a veces pueden provocar que la falta sea más grave, o de más graves consecuencias, cuando lleva una vez más, perfectamente ahí está luchando Busquets, pero estuvo muy bien situado Alex Hams, y vuelve de nuevo a la carga legalada, falta, falta, vean cómo iba activado, no está conforme, el público tampoco, de verdad, no vamos a cargar malas tintas sobre el colegiado, ustedes mismos podrán comprobar, que evidentemente, no es el hombre adecuado, para dirigir un partido en el cual se está jugando la clasificación, y sobre todo un encuentro, en el que ambas formaciones se conocen perfectamente por su proximidad geográfica aquí en Cataluña, recuerden que el Noia es de la comarca del Penedes, mientras que el Igualada pertenece a la comarca de la Noia, 22 segundos para que finalice la primera parte, el marcador se mantiene ese 3 a 0, gol es conseguido por Jordi Guillén, dos en dos ocasiones, y Busquets fue el hombre que puso el 3 a 0 en el marcador, el tercer tanto para el Igualada. Hay una falta, tiene que guardar la distancia de 3 metros, se anticipó perfectamente Santi Carda, dos para uno, David Cáceres, Iván Tibao, quiso resolver David Cáceres, cuando estaba muy bien posicionado, Iván Tibao, para haber tratado, o haber intentado sacar provecho de la jugada, y vean el público, aplaudiendo la retirada de ambas formaciones, recuerden, los goles fueron conseguidos por Jordi Guillén, en el minuto 9 y 12, y Busquets puso el 3 a 0, en el marcador, Caparro y Golada 3, no hay a presidencia, con estas imágenes, y hasta el inicio del segundo tiempo, vamos a devolver momentáneamente, la conexión, a nuestros compañeros en San Cugat. Bueno, pues 3 a 0 al final del primer tiempo, ventaja para el Igualada, que además, recuerden, lleva un punto de renta del partido de ida, en unos minutos volveremos en directo, para ofrecerles el segundo tiempo, antes las noticias. Los últimos fichajes de invierno, han acaparado durante la semana, la tensión en el seno de Real Madrid y Atlético de Madrid, y solo en las últimas horas, ha adquirido importancia un derbi, del que en otras circunstancias, se hubiera hablado desde hace muchos días. Un solo punto separa a ambos equipos, en consonancia con una liga, en que la igualdad es la característica predominante. Como en cualquier derbi, todo puede pasar, y los jugadores de ambos conjuntos, son conscientes de ello. Son siempre igual, yo creo que hay mucha pasión, mucha rivalidad, y quizá no cuenta tanto los sistemas, los jugadores o las posiciones. Cada uno de nosotros sabe muy bien, qué significa un derbi jugar contra el rival, que está en la misma ciudad, donde estamos nosotros también. Además, la clasifica como está ahora mismo, también quiere decir que va a ser un partido muy interesante. Otro punto en común son las bajas. Lardín y Beibel se han sumado esta semana a las ya conocidas del Atlético, mientras en el Real Madrid, Xavio es el último lesionado. Su ausencia se une a la del sancionado Sanchis. Llegaron a primera hora de la mañana, pasaron la revisión médica, zanjaron algunos asuntos pendientes y se fueron a descansar. Con los de Boer, Ronald y Frank, son ya ocho los jugadores holandeses del Barcelona, un tercio de la plantilla. La apuesta de Van Gaal parece clara, pero hoy el entrenador holandés ha vuelto a sorprender cuando ha afirmado que su gran objetivo es que el Barcelona llegue a ser campeón de Europa con un buen puñado de jugadores de la cantera. Juntar con más jugadores de Cataluña es el objetivo de este club, pero cuesta mucho tiempo. Pues sí, parece claro que Van Gaal tardará tiempo en conseguir ese objetivo, si no, sería difícil comprender por qué Farré se fue al Chelsea y Reisiger tiene un puesto en el Barcelona, o por qué Amor y De La Peña están corroborando su calidad en el calcio italiano y Sende Nicocu tienen plaza en la plantilla azulgrana. Busquets es ya solo un mero sparring en los entrenamientos. Los hermanos García, Óscar y Rouget ven la mayoría de encuentros desde la grada o el banquillo. Van Gaal dice una cosa, pero luego hace otra. El Betis ve la armas de cara a su partido con el Barcelona. Esta jornada está marcada por dos notas. De un lado las secuelas de los tres puntos conseguidos tras impugnar el encuentro frente al Valladolid. Por otro, la llegada de los fichajes de última hora. Los jugadores verdiblancos han destacado la calidad de los hermanos de Bull. El reciente fichaje de su rival. Clemente asegura que prefiere el producto nacional, aunque en su caso se haya tenido que conformar con el rumano filipescu. Un entrenador extranjero que está un año o dos en un club, pues le importa muy poco el tema económico, el tema de estructura del equipo. Le fichan para ganar y para quedar campeón. Y lo que pase dentro de dos, tres años, eso a él no le preocupa porque se va a marchar. En la plantilla se afronta con un ánimo el partido, pese a que dicen, el Barcelona ha recuperado su buen tono. El Betis afronta este partido tras 17 años sin ganar a los catalanes en Liga. Entre las novedades de Clemente, Ayala vuelve a la convocatoria y podría jugar mañana. Sengt ha aumentado incluso su ventaja como líder en motos al ganar en las costas de Senegal. El abandono del italiano Meoni hace subir una posición en la general a todos los españoles. Así que Arcaronse es cuarto, Sotelo quinto, Gallardo noveno y Esteve décimo. Cuatro españoles entre los diez mejores. En coches, Fontenay ha ganado la etapa y Schleser será el vencedor absoluto salvo accidente o habería mañana. Miguel Prieto es segundo en la general y José María Serviá quinto. Como es tradicional, el rally va a terminar mañana en las playas de Dakar, concretamente en el lago Rosa. En la pista de Laubenhort en la estación suiza de Beggen, el noruego Lars Kius ha obtenido el triunfo en el descenso considerado como el más difícil del circuito mundial. Kius empleó un tiempo de dos minutos, veinticinco segundos y diez centésimas en recorrer los cuatro mil doscientos setenta y cinco metros de la pista. El austríaco Jains Trinkel fue el segundo a cincuenta y seis centésimas del vencedor, ocupando el tercer puesto su compatriota Hans Gnauss. De actuar líder de la Copa del Mundo, el austríaco Hermann Mayer, que continúa con problemas en la espalda, consiguió la cuarta posición. Continuando con el esquí, en la estación austríaca de Senentón se han celebrado las pruebas femeninas de descenso y de supergigante valederas para la Copa del Mundo. La suiza Corinne Reibelet dio la sorpresa al imponerse a las favoritas, empleando un tiempo de un minuto, veintiocho segundos y una centésima en el descenso. La segunda posición fue para la austríaca Mikaela Dormeista. La germana Hildergaard ocupó la tercera plaza. Unas horas más tarde se celebró la prueba de supergigante. Para asombro de todos, la vencedora volvió a ser Reibelet. Este hecho no tiene precedentes en la historia de la Copa del Mundo de esquí alpino. Nunca antes un mismo deportista había conseguido la victoria en dos pruebas de descenso celebradas consecutivamente. Reibelet adelantó en diecisiete centésimas a la actual líder de la Copa del Mundo, la austríaca Aleksandar Meisnice. El partido comenzó con ritmo y la primera ocasión fue del Mallorca en el lanzamiento de una falta que detuvo sin mayores complicaciones el metadutruel. El Celta tenía problemas para superar la presión mallorquinista pero Carpin a punto estuvo de alcanzar un medido centro desde la izquierda. La primera jugada polémica llegó a los siete minutos tras una combinación entre Juan Sánchez y Penev que el búlgaro convierte en gol aunque el asistente invalida al tanto por fuera de juego. Una decisión muy discutible como se puede apreciar en la repetición ya que Penev arranca en posición correcta. Superado el tanteo inicial el Celta se adueñó del encuentro y Juan Sánchez pudo marcar el primero favorecido por el rechace de Soler que se va al palo de la meta de Roa. El poste también es aliado a mallorquinista en la siguiente jugada que Valeri Carpin vuelve a estrellar en el palo. Sin embargo el Mallorca un minuto después rentabilizó su primera aproximación seria. El Chupa López entre líneas aprovechó un balón intencionado para inaugurar el marcador de Balaidos. Así es el fútbol. Solo cuatro minutos después el Celta encontró recompensa a sus méritos y Carpin ajustó el disparo esta vez sí lejos del alcance de Roa y también del poste. No se hizo esperar la réplica y el Mallorca estuvo a punto de dar otro susto con un lanzamiento raso de Ibagaza que se perdió por centímetros. Antes del descanso el Celta pudo marcar pero el centro de Mostovoy no pudo ser rematado ni por Penev frenado de manera dudosa ni por Cáceres que no acertó a empujar el balón. A poco de comenzar del segundo tiempo Michel Salgado cierra el paso a Stankovic lo que García Aranda interpreta como penalti. Lo lanza Viagini y vuelve a adelantar al Mallorca. La alegría visitante fue de nuevo efímera porque cinco minutos más tarde Carpin armó otro disparo que superó nuevamente a Roa. Muy certero el ruso. Con el partido roto por el esfuerzo y el mal estado del terreno de juego cualquiera pudo ganar. El Mallorca tuvo su opción en un rápido contragolpe de Carlos que detuvo con ciertos apuros de Itruel. Pero el Celta no desaprovechó las suyas. Pudo marcar Revivo tras una excelente asistencia de Mostovoy. Roa con una intervención rapidísima evitó que el remate del israelí llegase a gol. En un saque de esquina que no fue ya que el balón no llega a traspasar la línea de fondo el equipo gallego iba a adelantarse en el marcador. El central Yorovic superó a todos los defensores mallorquinistas para convertir el 3-2. Y lo mejor al final. Falta que lanza Revivo con un disparo magistral que se cuela por la escuadra de Roa. Un final ya en lo más alto de la clasificación. de la clasificación. La clasificación. Después de esta pausa seguimos en directo con el segundo tiempo del partido de vuelta que en los octavos de final de la Liga Europea enfrenta hoy al Caprabo Igualada y al Noia Freixenet. De momento 3-0 para el Igualada. Saludos de nuevo con todos ustedes desde el pabellón de Las Comas cuando está a punto de iniciarse el segundo tiempo de este encuentro entre el Caprabo Igualada y Noia Freixenet. Encuentro que corresponde a la segunda fase de la Liga Europea de Clubes de Hockey sobre Patines. Una competición en la cual se encuentran inmersos en la misma del FC Barcelona Club Atimbik e Igualada y Noia Freixenet Igualada actual campeón de la Liga de Hockey de la pasada edición. Recuerden que se impuso al Bercelli por 8-1 en Italia y la sorpresa de esta segunda ronda ha sido la eliminación del conjunto italiano del Bercelli tras caer derrotado ante el paso de Arcos en el encuentro de ida empatando el conjunto portugués en tierras transalpinas. Un encuentro que dará mucho que hablar porque efectivamente esto ha dado pie para que con ese resultado que lleva el Igualada a su favor la eliminatoria. El grupo A estará compuesto por Igualada Benfica Oporto y Paso de Arcos y el grupo B lo formará Barcelona Novara Genervais otra sorpresa de esta eliminatoria al apear de la competición a la Vindé tras empatar a uno en la Roche Sur esta ha sido otra gran sorpresa y Patimbik dos representantes españoles en el grupo B y tan solo uno en el grupo A que tendrá que verse las caras ante los tres representantes portugueses Benfica Oporto y Paso de Arcos cuando el juego sigue transcurriendo por los mismos cauces con que se inició la primera parte ahora parece que está presionando un poco más el conjunto de San Saturni un equipo quien no ha variado tan solo en sus pilas ha vuelto a sentar en el banquillo a Jordi Carda lo mismo ha hecho el Igualada el Noy ha metido a Jordi Carda en el banquillo y ha sacado en su lugar al dorsal Xavi Caldo podemos decir que es el cinco inicial con que se dio comienzo el partido al Scams Tony Sánchez que no estuvo en el cinco inicial ahí donde se acaba Capistain cuando sale número seis espera varias y el cinco lo lleva Xavi Xavier Caldo cuando estuvo a punto ahí Capistain de transformar la atención que ahora está presionando un poco más está voluminando esa zona ancha con esos disparos de lejos en ocasión de Letoni Sánchez otras de Xavier Caldo y es ahora Albert Jolguera y él manda la bola para que juegue Valpolan en terreno de Noia Cáceres levanta la cabeza se va de su adversario se va hacia la esquina le persigue Capistain le cierra el paso ahí sigue una y falta falta a favor del equipo de Igualada equipos con un largo historial no hay que olvidar que el conjunto de la Noia quien lleva la bola en este momento se va atención lanza intentó se va a poner a Llaverola por raso el jugador espera varias pero estuvo una vez más acertadísimo Llaverola evitando que la bola se fuera al fondo del cajón como ha gastado igualmente Alex Campos Eduard Polán se tiene que parar esperando a que se va a sus compañeros en este momento deja la bola Albert Folguera y recibe este se la pasará la Vizcáceres la Vizcáceres en profundidad sobre Iván Timau Lluye Mía intentando abrir el pasillo intentando jugar por la parte exterior con el fin de poder desplazar la defensa del Lluye y poder hacer jugadas de exterior a interior para intentar sorprender Alex Campos ambos equipos en la liga se han enfrentado desde que se inició la división de honor en 35 ocasiones el Lluye ha ganado 10 cuando vuelve a ir Cáceres se va se va obligó y el poste cruzó demasiado el tiro y el poste rechazó cuando tenía toda la portería para el jugador del igualada falta y parecía que iba a mostrar la cartulina vean cuánto dialoga este hombre aquí vemos la repetición de ese tiro cruzado de Cáceres Iván Tibao que fue nada más y nada menos que Pepín Moreno inició como jugador luego fue directivo el alma mater de Asturias en cuanto al hockey rodado gracias a él existió el club Atim La Cibeles este club que ganó por primera vez un equipo de Cataluña la Copa del Rey al derrotar al Fútbol Club Barcelona por 4 a 0 en Salamanca un hombre que creo que Asturias le debía este homenaje y que al final las autoridades del Principado a las autoridades de Oviedo le van a rendir este homenaje el próximo día 26 pero eso sí el día 25 se va a inaugurar un pabellón que va a llevar su nombre el de Pepín Moreno allí estaremos para mantenerles informados y también le daremos transmitiremos el encuentro que se lleva efecto entre la selección de España y Portugal a las 8 de la noche cuando recupera Cáceres y Vantibao lanza de muñeca algo desviado a la derecha de la portería que defiende Alex Camps estos dos equipos también se han enfrentado en Copa de las Terres Copa de su Magistad del Rey Liga Catalana Supercopa de Europa donde se impuso que también los encuentros pudieron seguir todos ustedes a través de vía digital por el canal temático teledeporte el Noia 4-2 en el encuentro de ida y luego el encuentro disputado aquí en Igualada caía derrotado por 4-1 en la Liga Europea de Clubes en la temporada 98-99 en la que estamos en este momento el partido de ida entre Noia y la Igualada se impuso el conjunto de la capitán de la Noia el Igualada por 4-3 al Noia Frisenes cuando lleva la bola Cáceres intentó a la media vuelta ahí está recupera activado pero al ver Folguera hizo falta y el colegiado la señaló recuerden que el día 26, 27 y 28 se va a disputar la final la fase final de la Copa de Su Magistad el Rey de Joaquín sobre Patines en la localidad Madrileña de Alcobendas a ella acuden los ocho primeros equipos clasificados en la al finalizar la primera vuelta de la Liga de División de Honor contraataca rápidamente el Igualada ahí se va Eduardo Palan no puede controlar se le va la bola y tiene que abrir hacia atrás para intentar aunque se produce esta falta de Kavistain decíamos que se ha clasificado para disputar esta fase o esta Copa de Su Magistad del Rey Fútbol Club Barcelona Alicia del Tel Caparaba Igualada Reu Deportivo Vic Noia Mátaro y Flix estos serán los ocho equipos que participarán en la final a la fase final de la Copa de Su Magistad el Rey cuarto semifinal y final allí estaremos presentes también para informarles de todo lo que suceda en esta competición cuando Jordi Guillén se va con la bola y falta falta y cartulina para el guardameta Alex Kams Alex Kams por esa entrada desde el suelo ha visto la cartulina amarilla el tiempo sigue corriendo ocho minutos ya se van disputados de tiempo efectivo de este segundo tiempo el marcador se mantiene con el mismo resultado con que finalizó la primera parte Caparaba igualada 3 Noia Freixenet 0 cuando lleva la bola Eduard Polán para el de igualada manda al lado derecho ahí recibe Cáceres lanza desvía perfectamente con las guardas Alex Kams y es en Noia Tomi Sánchez no pudo controlar se ha hecho muy encima este hombre lleva la bola Albert Foguera quien manda sobre Cáceres vuelve a lanzar el gol asistencia perfecta de Cáceres y gol de el jugador Polán Eduard Polán Eduard Polán con dorsal número 9 vean la asistencia perfecta ahí estaba pegado a la cepa del poste Eduard Polán consiguiendo poner el 4 a 0 en el marcador cuando llevamos ya 8 minutos de este segundo tiempo que perfecta asistencia de Eduard Polán digo de Cáceres y Eduard Polán no tuvo nada más que empujar la bola para que esta fuera a parar al fondo de la portería que defiende Alex Kams vuelve de nuevo los hombres de Alberto Arrida a controlar la situación del partido vuelven a imponer el ritmo que vean ahí los espectadores como no están conformes con las actuaciones de los jugadores sobre todo del equipo adversario que es el Noia Presener pero vienen a presenciar el partido quien siempre y cuando nada más sea eso pues no incordian salvo al jugador a quien van dirigidas esos esos gestos atención y gol gol de aire tienden del número 3 Albert Polguera en esta ocasión sí Jordi Guillén mandó la bola venía lanzado golpeó en su stick y se fue al fondo de la portería vean el público como se ha puesto en pie aplaude la acción de este hombre del veterano Albert Polguera vean la repetición dio y con la pala con la pala sin sobrepasar la altura del hombro consiguió transformar en gol ese tiro una jugada que inició el jugador Polguera el veterano Polguera un hombre de Belljob hermano del guardameta del fútbol club barcelona estarán aquí sus padres en las gradas que no se pierden ninguna actuación de sus hijos y cuando sufren ambos equipos se enfrentan entre sí igualada y fútbol club barcelona siempre en su posición de la de las gradas la segunda fila al lado derecho por donde están los jugadores ahí siempre están situados la familia Polguera que hoy estarán contentos de ver que su hijo ha vuelto a recuperar de nuevo la posición de una pista cuando se produce un nuevo cambio en las filas de la igualada ha entrado con dorsal número 4 Santi Carda el hombre toca la bola manda sobre Jordi Guillén Estebar Bererson Albert Folguera autor último tanto igualadino Santi Carda David Cáceres por el centro de exterior e interior y falta un guantes falta a este hombre a Pera Varias el colegiado señor Manetti nos da la sensación que ha rectificado un poco más los errores cometidos en la primera parte esta hora se mete menos dentro del terreno de juego cuando la bola sale suelta y ahí acude a recogerla Monferri Jordi Guillén le intenta cerrar el paso a la Santi Carda lanzó pero salió desviado de la portería que defiende John Mayabrola de pala lanzó Santi Carda pero no tenía muy bien afinado el punto de mira y salió algo desviado y hay un cambio vuelve ahora a entrar a la cancha Jordi Carda y se ha retirado con dorsal número 5 Caldu ahí tienen a Monferri sobre Jordi Carda le marca o le está cubriendo a Albert Folguera ahora está presionando un poco más los hombres que dirige Manuel Barceló que tendrán que luchar mucho si quieren reducir distancias en el marcador cuando se va a producir un cambio en las filas del Igualada está ya preparado en la boca del túnel Busques con dorsal número 5 y se va a retirar de la cancha Albert Folguera ahí vemos a Manuel Barceló como está llegando dice que se cierren un poco más que no den tantas facilidades para así poder intentar por lo menos pillarles al contragolpe y sacar provecho de la jugada Dante Carra Jordi Guillén Cáceres a la media vuelta intentó de pala pero no pudo sacar y vean ahí el público contra el colegiado italiano ahí tienen ese público esa zona que evidentemente no dejan a nadie tranquilo en especial al árbitro y al equipo adversario cuando lleva la bola Santi Carra Jordi Carra y está recuperando de nuevo la bola el jugador de Noia no estuvo atento Vargas yo porque el pase era bueno para haber intentado por lo menos acortar distancias en el marcador Santi Carra Cáceres recupera en Noia por mediación de Monferri Jordi Carra se le quedó la bola atrás de ahí que efectivamente no pudiera golpear perfectamente a la misma golpear no está permitido si desplazar o lanzar ahí tenemos a Jordi Guillén Santi Carra que viene de atrás pero su hermano consiguió despejar y falta falta y tiempo muerto que solicita los hombres de Manel Barceló ahí le tienen el hombre ya la desesperada poco puede hacer puede tocar un poco las líneas pero este resultado de 0-5 les va a hacer mucho daño ahí tienen tienen la estadística 19-15 asistencia es una contraataque 6 falta cometida 23 recibidas 22 y tarjetas 3 que vio Alex Kams Vargas Yo y Kavestain aquí está el banquillo de la igualada 5 goles en su haber 28-21 entre palos penaltis 1 no acertado asistencia es una falta de contraataque 9 faltas cometidas 24 faltas recibidas 23 y ninguna tarjeta aquí vemos con la cara seria pese a llevar ese resultado de 5-0 sin inmutarse Albert Arrida y la última jugada de Jorgin aquí vemos Santicarda y ya estamos en directo se cumplió ese minuto los técnicos hicieron los cambios o situaciones necesarias para mejor desarrollo del juego de sus conjuntos cuando contraataque el igualada por menciones de Santicarda se escola demasiado ya se pierde se queda sin ángulo tiene que parar tiene que parar sus compañeros y es ahí tienen cómo lleva la bola que lanzamiento de Bargalló que tiro por el terrazo y falta falta que favorece al conjunto de Sanseo aquí vemos al autor de la parada Toma Yebrola vuelve a mandar en profundidad espera Parías Jordi Carda la deja para que la juegue perfectamente Monferri Jordi Carda intentó sorprender a su hermano que estaba muy atento recuperando la bola y enviándosela para que la juegue este hombre Cáceres quien ya se va hacia delante Santicarda Busqués el hombre que finaliza esta temporada el contrato que le mantiene junto a las filas del igualado y como ya les hemos dicho a todos ustedes está interesado por sus servicios el cuadro italiano del Novara le ha ofrecido una cantidad muy importante de ahí que efectivamente el jugador la esté estudiando para intentar decidir en un tema ahora si se marcha a Italia como su tiempo lo hizo Santicarda por lo mejor Busqués también busca la misma línea de Santicarda nueve minutos para que finalice el partido 5 a 0 en el marcador 5 Bocafraba igualada 0 Noia Freixenet Ulnoia Freixenet que no ha demostrado la categoría con respecto al encuentro de de ida donde cayó derrotado en su propia y penalti penalti que señala el colegiado a este hombre que han visto ustedes en la suelo a Barra cayó decíamos que Noia en el encuentro de ida le mostró le enseñó mala cara a su adversario a la igualada y cayó derrotado por 4 a 3 y en cambio aquí en las comas de igualada pierde por 5 a 0 cuando damos 8 minutos y se va a ejecutar el penalti juega lanza retiene bien y falta falta a favor de la igualada el colegiado entendió que había golpeado al portero bueno este se ha encontrado en el suelo y ha habido un nuevo cambio en las filas de la igualada se ha retirado Cáceres y en su lugar ha entrado a conversar número 2 en la parte inferior de sus pantallas a Iván Tibao cuando se produce una nueva falta a favor del Caprao igualada que sigue viendo como el marcador como el reloj va avanzando y el marcador se mantiene ese resultado 5 a 0 a su favor resultado que le es más que suficiente para pasar ya a la siguiente fase una fase que estará formada por dos grupos A y B jugarán una liguilla para luego disputar la final la fase final los dos equipos plasificados es el mejor posición de esa fase ahí se va se va lanzamiento el albito no ha pasado nada despeja como puede la bola ya verola y es Iván Tibao quien se encuentra ya situado en terreno del igualada digo de Noia lástima que asistencia perfecta Kevin llevaron al final y no pudieron sacar provecho de la jugada lástima porque estaba tanto Iván Tibao como Jordi Guillén en una posición idónea para haber podido aprovechar y falta decíamos que se clasifican los dos primeros de cada grupo difícil lo va a tener el igualada no imposible pues no hay que olvidar que en el grupo en el que va a intervenir por tras la victoria de hoy ante Noia va a ser igualada Benfica Oporto y Paso de Arcos tres equipos portugueses tendrá que acudir en tres ocasiones a Tierras Lusas mientras que el Barcelona y Vic estarán y Cartulina Cartulina para quien será para este hombre para Jordi Guillén vamos a ver vamos a ver si nos lo indica porque no no para el número seis pues ese es el número seis es justamente Peravarias Peravarias así es lo el hombre que ha visto la cartulina decíamos que decíamos que en el grupo B están incluidos Barcelona Novara Gerner Bay y Vic este grupo puede ser más fácil para que la representación española puede estar presente en la fase final así por lo menos desde aquí lo deseamos porque el Mar de Vilay es el equipo inglés del Gerner Bay que ha metido la cabeza al derrotar a la Vendé en el encuentro de ida ya que en el de vuelta consiguió empatar en tierras francesas el tiempo sigue corriendo aquí en las comas el partido ya está resuelto para el conjunto local del Caprabo Igualada que está dominando el partido con escasos contragolpes por parte del Noia Freysenet que llegan a la portería y que Ya Brola se encarga de deshacer el peligro cuando se ha producido una nueva falta sacó Busquets sobre Santi Carda Jordi Guillén delante tiene a Pela Barías tiene que retroceder manda a la portería y recibe Ivantibao Asno Mago dos amagos pierde la bola ante la presencia de Sergi Monferri y los dos hermanos pero el mayor se impuso al más joven Santi Carda se pula para de golada Ivantibao el hombre ahí tiene que irse a Santi Carda que inicia la jugada le persigue a su hermano le traba le sujeta y no ha pasado nada cuando le da una falta dentro del área con lo cual sería penalti pero el jugador igualadino Santi Carda no ha reclamado porque el marcador lo lleva más que sobrado para poder alcanzarse con la victoria y la eliminatoria ahí tienen a los dos hermanos luchando cuando se va la bola Monferri no tiene a quien pasar y cartulina cartulina para Santi Carda primera cartulina que ve el igualada y ha sido para Santi Carda para este hombre por esta jugada le golpeó con el stick y la falta falta cuando ha habido un cambio en las filas de Noia se ha retirado Jordi Carda ha salido en su lugar no se ha retirado Monferri y ha salido en su lugar Cabinstein el hombre que está más retrasado intentando cubrir zona y falta falta por elevación de bola de Jordi Guille ahí se va que se va se va a la hora y penalti penalti bien señalizado porque el jugador aunque se había quedado sin ángulo para sacar provecho de la jugada si fue derribado por este hombre vean la repetición como con los patines le traba el guardameta de Alex Camps y se la y se la santicarda intentó jugarla se echó ya muy encima de Alex Camps quedándose sin ángulo con lo cual no pudo transformar segundo penalti que lanza el igualada sin sacar provecho de la jugada Camps Cabestán suya y mía se estorban y falta falta de Santi Carda en esta ocasión para el asturianín Tony Sánchez Jordi Carda recuperación de atrás Cabestán delante está Santi Carda y es Jordi Guillén quien recubra la bola para el igualada se va a perder su propia portería frena para levanta la cabeza ve a sus compañeros ya pasa a terreno contrario Ivantiba recibe Santi Carda Busqués se va y el larguero rechazó este lanzamiento de Busqués vean la peña del igualada como anima su equipo como levanta al público de la grada para que estos aplaudan las acciones del conjunto igualadino de los hombres se perige Albert Tarrida Tony Sánchez manda Jordi Carda delante de una de Jordi Guillén Tony Sánchez lanza y la bola se queda ahí en ese semicírculo de línea descontinua del área zona reservada para el portero es una zona en la cual hay que pasar con la bola controlada si no no se le permite el acceso a ningún jugador atacante Santi Carda Iván Tibau lo contrario y recibe se va con la bola controlada lanzó asistencia Busquets no pudo controlar sin cambio la C Santi Carda que vuelve a levantar la cabeza Iván Tibau Busquets recibe ese hombre más retrasado del conjunto igual a Dino más de profundidad Jordi Guillén ahí está tuya y mía y falta falta fuera del área cuando quedan 56 segundos para que finalice el partido vence el Caprabo igualada al Noia Frisenez por 5 tantos a 0 los goles fueron conseguidos por Jordi Guillén y Busquets en la primera parte y en la segunda aumentó la ventaja de Eduardo Polán a los 8 minutos y Albert Folguera consiguió poner el 5 a 0 que refleja el marcador ya está a punto de concluir el partido recordarles a todos ustedes que ahora quedará la competición se volverá a reanudar esta el día 30 de enero con el primer partido de esa liga que efectuarán los 4 equipos clasificados tanto de un grupo como del otro en el grupo A estará compuesto por igualada Benfica o Porto y Paso de Arcos en el grupo B conforma Barcelona Novara Genervais y Clubatimbic el día 30 será el primer encuentro el febrero el día 13 segundo el 20 tercero para finalizar el día 10 de abril finalizará esta primera fase ya de la liga regular y final final del partido al que se llega con ese resultado de Caprado igualada 5 Noia Freixenet pero ahí vean los jugadores como se saludan desde el centro como el público aplaude al Caprado igualada tras conseguir su pase a la siguiente ronda una ronda que como ya les hemos dicho empezará el día 30 de este mes el calendario se confeccionará mañana para así poder los clubes organizar sus desplazamientos unos desplazamientos en los cuales deseamos todo lo mejor para igualada Barcelona y Vic en esos compromisos que puedan tener con vistas a conseguir las dos plazas que corresponden a cada grupo y con estas imágenes de agradecimiento de la igualada vamos a poner punto y final a esta transmisión recordándoles que el próximo día 26 estaremos de nuevo con ustedes en ese encuentro homenaje a Pepín Moreno desde Oviedo a las 8 de la noche hasta entonces saludos